A María Elena Que ella me dijo te acercaré Que te soñaba mi corazón Si por la noche tú me soñabas Que te vienes a dar a mi amor Yo me voy a tirar con mi morena Con ella ya me canten Vamos buscando una casita Donde yo salgo en plena de María, María, María Elena María, María Elena Morena María, María, María Elena María, María Elena Morena María, María, María Elena María María Elena Morena María Elena María Elena Música Si por la noche tú me soñabas Que te vienes a dar a mi amor Yo me voy a tirar con mi morena Con ella ya me canten Vamos buscando una casita Donde yo salgo en plena de María, María, María Elena María, María María Elena María, María Elena María, María Elena Mi compadre Mi compadre Raúl Rauld Yorchen eso Producido Con la música María Elena De Bernación Ordóñez Así se baila Te sigue, te sigue, te sigue, te sigue Con el solito musicar Con el compadre Don Digo Solís Ahí es para Alejandra, por acá nos acompaña la familia Aquí es para Don Guillermo García Por su fin, aquí es Yo te quito como Anelos, pero tú no quita Y yo más, pero tu cuerpo es más, dámelo Déjate que quiero, te 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 quiero No lo voy a verte por ti, me déme lo que tú voy a hablar Por mi, por la tierra, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No se arranque que me duecibe, voy a verte mi linda, no requím No se arranque que me duecibe Voy a verte mi linda, no requím Música No quiero, si quieres Excel salga un cigarro Para ti abrijos Cuando yo te beso mucho más dinero Cuando tú me metas tú Yo no te lo puedo decir 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 Que perdón, que perdón, que se morirá hasta poco, ella no la leñó, que se morirá hasta poco, ella no la leñó Ya te fuiste y me dejaste, te dejaste de ver tu amor Ya te fuiste para siempre, y sé que volverás, solo quedará el recuerdo de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener, hombres y el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener, yo aquí te estaré esperando, por si tú quieres volver Ya te fuiste ese amor, que me dejaste solo, extrañando esa sonrisa, extrañando esos momentos Tan felices que pase a tu lado, que aquí te va a estar esperando, por si tú quieres volver Ya te fuiste, es para siempre, y sé que no volverás, solo quedará el recuerdo de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener, pobre cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te pude detener, yo aquí te estaré esperando, por si tú quieres volver Ahí para el famoso canto, solicitando ahí la media naranja Claro Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, continuamos entonces amigos Ahí para el famoso canto, la media naranja Sí, 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 sí Ahí para el amigo Raúl Rubén Raimundo Síguele, síguele A los uno yo nací, y a los dos nos besaron, a las tres nos quedó en la olla, y a las cuatro nos casamos A las cinco tuve un rico, a las seis nos despidió, a las siete la derramó, y quedamos todos tristes Y ve a la media naranja, y ve a la naranja en la cantera A la 1 yo nací, a la 2 me va un pisano, a la 3 mosquina novia y a las 4 me cansaron A la 5 tuve un hijo, a la 0 se murió, a la 6 de la tierra y quedamos todos vistes Y ve la media taranca, y ve la taranca entera, y ve la media taranca, taranca que va por la carretera Y ve la media taranca, y ve la taranca entera, y ve la media taranca, taranca que va por la carretera Y que vive la media taranca Hola, hola A la 1 yo nací, a la 2 me va un pisano, a la 3 mosquina novia y a las 4 me cansaron A la 5 tuve un hijo, a la 0 se murió, a la 7 de la tierra y quedamos todos vistes Y ve la media taranca, y ve la taranca entera, y ve la media taranca, taranca que va por la carretera Y ve la media taranca, y ve la taranca entera, y ve la media taranca que va por la carretera A la 1 yo nací, a la 1 yo nací, a la 2 me quedaron, a la 3 mosquina novia y a las 4 me casaron A la 5 tuve un hijo, a la 6 me quedaron, a la 6 me quedaron, a la 7 de la tierra y quedamos todos vistes Y ve la media taranca, y ve la media taranca entera, y ve la media taranca, taranca que va por la carretera Y ve la media taranca, y ve la media taranca, y ve la media taranca que va por la carretera Y ve la media taranca, y ve la media taranca, y ve la Nos vamos ahí a Catalina Orniz Saludos, saludos, saludos Con el trencito que voy a bailar Para te meterás con esa pasia Con el trencito que voy a bailar Para te meterás con esa cosa Con el trencito que voy a bailar Para te meterás cuenta de haber Con el trencito que voy a bailar Para te meterás cuenta de agradoso Para doña María Hernández Haber, era a Mariela Pedro, una vueltecita Con el tresciento como ella baila Ahora te metes a cuando te vas a llevar Ahora te metes a cuando va a gustar Música Mi pobre Simón llegó, del ancho de Barranquilla Mi pobre Simón llegó, del ancho de Barranquilla A buscar en Panamá, su media guanacotilla A buscar en Panamá, su media guanacotilla Pero ahí no la encontró, de Costa Rica se fue Pero ahí no la encontró, de Costa Rica se fue Ay, tampoco tomó suerte, que te puso a ver Ay, tampoco tomó suerte, que te puso a ver Que pobre Simón, amigo que está Que pobre Simón, ay mira Yo no puedo ir más Ay, no, no, no Me conocimos Ay, que pobre Que viejo que está Ay, amigo Me conocimos Ay, mira Yo no puedo ir más Ay, mira Aquí el famoso gato De verdad, seguimos los que interés De verdad, yo quiero que hacía Bueno, bien, ahora Un bonito calvo Mi padre Simón llegó Del ancho de Barranquilla Mi pobre Simón llegó Del ancho de Barranquilla A buscar en Panamá Solo media guanacotilla A buscar en Panamá Solo media guanacotilla Pero ahí no la encontró A Costa Rica se fue Pero ahí no la encontró A Costa Rica se fue Ay, tampoco tomó suerte, que te puso a ver Ay, tampoco tomó suerte, que te puso a ver Que pobre Simón Ay, que pobre Conmigo que está Ay, que viejo Ay, que pobre Simón Ay, mira No lo podemos Ay, no, 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 no Que pobre Simón Ay, que pobre Conmigo que está Ay, que viejo Me conocimos Ay, mira No lo podemos Ay, mira 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 Para el transporte Gutiérrez Vaya, vaya